Hola que tal Muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo unboxing, el canal de Masmorra, juego que tiene ya unos añicos también pero que siempre tenía curiosidad y por 35 euros que creo que me costó ni lo pensé, y aquí lo tenemos a ver que olor hay huele a cartón publicidad aquí tenemos lo que sería el tablerito para contar la experiencia, porque aquí realmente es competitivo el juego, y gana el que más experiencia tenga cuando se llegue a creo que era 16 se desata al final de partida, bueno, ya se verá y el que tenga más experiencia gana luego tiene un modo cooperativo también creo recordar, aquí tenemos el manual el castellano por 35 euros, me gusta el precio pero creo que salió a 60 me parece o algo de eso, o 70, ya no me acuerdo aquí lo bueno, lo curioso bueno, va desvelando la masmorra, te va saliendo aleatoria, pero lo curioso es que los enemigos son dados Kuxi que lleva una miniatura en el mundo de Arcadia Quest pero los enemigos son dados dadete, aquí tenemos la tabla enemigo estos son los bosses que los hay, aquí en la loseta final me encanta el juego, estos dibujitos tiene modo normal, modo avanzado creo, y modo alianza modo épico y modo normal exactamente el modo normal cooperativo el modo alianza el, perdón, el modo normal competitivo el modo alianza cooperativo íbamos contra el mal oso y todo el rollo aquí tenemos token que la verdad es que hay unos cuantos bastante cartoncillos ahora lo vemos y aquí tenemos las minis que prácticamente se pueden enseñar ahí no sé si se están viendo bien no lo sé pero me encantan las miniaturas de estos juegos de Arcadia Quest son súper divertidas mira el pelo a los ojos pero este voy a ir abriendo yo mientras esto voy a ir abriendo yo mientras esto a esto le puedo pegar a la ropa a esto le puedo pegar a la ropa no ha sido fácil, ¿no? ¿Para ya todas? la verdad es que para el precio que costaba el juego los bosses podían tener miniaturas también que no tienen aquí tenemos token la loseta digamos final aquí están los bosses que son cartoncitos estos son para cada jugador una losetilla esta de paso para cada jugador porque podrá gastarlo una vez por turno para poder no tener que gestionar los dados porque al final es un un mamorreo de estos pero de gestión de dados avanzando por la mamorra gestionando los dados para matar a los diferentes enemigos y ganar la experiencia aquí los tenemos por el otro lado digamos que se ponen más más difíciles losetas medianas de personajes o sea de personajes de mazmorra por aquí nada más losetas medianas aquí es donde salen los enemigos dependiendo del dibujito que te pone puede ser un enemigo más fuerte o básico enemigo fuerte o enemigo normal calavera enemigo normal dragón enemigo fuerte aquí te salen ya no sé si esto será el enemigo que sale directamente o tira el dado no tengo ni idea creo que tira el dado es que eso no termino de entenderlo esto y esto no termino de entenderlo ya veremos losetillas pequeñas esto me recuerda a este de la como se llamaba ese que te pegaba a fuego y la loseta o caía era el rum 25 este me recuerda al rum 25 mira losetillas por allí las escaleras para bajar a la segunda planta que son las medianas si no recuerdo mal serían estas escaleritas y esta aunque creo que esa es para bajar a la grande me parece aquí tenemos más losetillas pequeñas por detrás nada más losetillas pequeñas esto son cosas que imagino que pasarán no sé esto lo que te hace sacar las grandes me parece las de runa no lo sé no lo tengo muy claro vale y ya tenemos aquí para cada jugador o no si uno para cada jugador que tienen los enemigos tanto de los dados azules con las fases modo de alianza y los enemigos naranjas enemigos azules ah, que el otro es modo alianza perdón este es para el modo alianza y esto es normal enemigos azules y enemigos naranjas para que sepan más o menos lo que hace sus habilidades sus cositas carticas vale vale tenemos diferentes dorsos en las cartas aquí tenemos este que son de los personajes cada personaje el mago mola un montón y este también que lo he recordado o era el otro no, era el otro pero no era este vale no lo se solo he visto esos dos pero molaban los dos mucho vale estos son los personajes aquí que pone carta de maldad carta de maldad vale esto pues no se que será no se que será esto la verdad tiene pinta para el modo cooperativo para que se vayan moviendo o haciendo cosas o eventos que te hacen los monstruos puede ser puede ser no se se verá y luego tenemos tanto cartas de tesoro por aquí como ahora lo enseñaré aquí tenemos cartas de tesoro solo de alianza esto se sustituye en el modo alianza serían las cartas de tesoro de alianza que aquí pues te dicen habilidades cosas que consigues cosas que puedes usar aquí más o menos aquí esto no se ni lo que es esto no se ni lo que es cartas específicas de los héroes si ah y estas son las cartas para subir de nivel va subiendo de nivel primero gana esta habilidad después gana esta y así va subiendo en las dos ramas que tiene solo tiene dos ramas para subir y ya va eligiendo que ir subiendo de cada rama eso es así y luego están las cartas de tesoro del juego competitivo normal que aquí pues más de lo mismo estas cartas eh fastidian a la otra persona al otro jugador te benefician a ti y cosas de esas y ya está y ahora vamos a los últimos ya que son los estes de personaje el tablero de personajes aquí con su con su historieta su lor o como se llame y pues nada pues aquí tenemos todos los personajes se puede jugar con los personajes de arcadia queer con un con un pad de esos de conversión y todo eso nada más ah no rotadetes 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 todo esto vale esto de aquí que tiene un fiso por lo que veo ya viene en su bolsica molona pero no puedo abrirlo sino rompiéndolo lo abriremos rompiéndolo en serio tiene aquí en serio lo han tenido que poner así de verdad voy a meter en la tijera vale vale ya está vale token token por aquí que estos son los que indican en el tablero de experiencia que no sé dónde estaba ya aquí se van poniendo aquí el diferente color poniendo encima o donde estén son por ahí indicando la experiencia luego tenemos la típica peana de miniatura se ponen las miniaturas siempre igual para indicar el color y luego los carazoncitos estos que yo creía que era de kickstarter de hecho esto es para la vida que se pone aquí en cada uno de estos se pone ahí aquí están muertos vale y luego tenemos los dadetes de los enemigos que los dados azules son todos iguales con que enseñe todas las caras de uno ya sobraría no sé si se ve bien no sé ni por dónde voy creo que lo he enseñado pues es todo ya ahora de esta cara sí y ahora por aquí y ahora por aquí estos son los enemigos del azul naranja es una pegatina o es serigrafiado creo que es serigrafiado eso aquí tenemos este pero espera que no es nada no ha enfocado ahora tenemos este tenemos este tenemos este que es como un slim esto creo que ya me estoy repitiendo este este y por último este y ya los dadetes que tienen pues personalizados tenemos para andar para el escudo para protegernos ataque pociones, magia ataque a distancia y creo que ya estaba no había ningún otro más ya todo lo demás se va alternando ya está esto es todo lo que trae pero la verdad es que por 35 euros está muy bien así que pues nada espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! y recuerda si te ha gustado el vídeo suscríbete al canal y dale a like si quieres saber más sobre el canal o los próximos vídeos que suba sígueme en mis redes sociales twitter, facebook e instagram nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! muerte y obstrucción muerte y obstrucción